En las fiestas del pueblo me muevo con los colegas Va pasando la noche y estoy sintiendo una buena borrachera Nos juntamos todos en una parte de la disco Mientras tanto veo ese chaval tirado en la acera Voy con ese amigo, os digo y cuento mis movidas Van pasando las horas y siento una buena bufa Y poco a poco me doy cuenta de una cosa Te haces mayor y vas cambiando tu ruta Estoy allí bailando con mis fieles compas Les miro al tiempo que si lean una trompeta En aquel lugar hay muchas personas Mira a ese niño fumando un piti, que chuleta Estamos en el medio de la fiesta todos juntos Unos fumando y otros bebiendo Siempre con el baile, se llena la zona y se peta la barra Yo con tanto alcohol seguramente descarrile A mitad de la noche doy una vuelta y voy a recargar Después de cuatro cubatas de brugales estoy medio torcido Me lo paso de voz en esa fiesta de pueblo Y me pongo a pensar en la persona que me he convertido Disfrutaba con alegría el verano Cuando he sufrido de vacaciones Cuando vamos todo el día por la calle Y las fiestas realizan optaciones Paso toda la noche en ese lugar Y me fijo en el chaval que le da un etílico Sus amigos están llorando y les pregunto ¿Vosotros habéis pasado por estado crítico? Yo no os critico Pero estar borracho con doce Eso sí que me parece una jodida locura ¿Os pensáis que el alcohol es un juego? Pero es que un coma puede llevaros a la tumba Y yo no lo digo, no, no lo digo yo Lo dicen los médicos que están en su consulta Te doy un consejo, controla más y piensa como una adulta No toquen la fiesta más de un amigo miobe doble Los miro y les digo borracho Nuestra amistad es como un roble El reloj marca las cuatro de la mañana Le digo al DJ que lo reviente con las mezclas Y mientras escucho cada uno de sus temazos Le pido a mi socio un puerto de indias Estaremos en la fiesta hasta el amanecer Dando saltos y llenos de agujetas Sale el sol y se empieza a ver la luz Y poco a poco sus colegas sus colegas Sus colegas sus colegas Las fiestas estamos todos en coro Me doy cuenta de que se va acabando el vaso Te confieso algo, tu supuesto colega es un puto payaso Sentado en aquel banco pensando en votar Veo como esos niños piden canciones Yo no sé si deberían estar aquí a estas horas Pero cada uno toma sus propias decisiones Paso toda la noche en ese lugar Y me fijo en el chaval que le da un etílico Sus amigos están llorando y les pregunto ¿Vosotros habéis pasado por estado crítico? Yo nos critico Pero estar borracho con 12 Eso sí que me parece una jodida locura ¿Os pensáis que el alcohol es un juego? Pero es que un coma puede llevaros a la tumba En la fiesta voy notando poco a poco Que se está acabando la bebida Y por mucho que nos joda esto Se va dando la noche por concluida El DJ va pensando en echar el cierre Poniendo el último temor Y los pocos borrachos que quedamos en la fiesta Nos empezamos a juntar en un montón Llega las 7 de la mañana Íbamos pensando en la retirada Volver a casa con todo el frío Y regarse una buena sobada Ahora mismo te lo explico Esto es la rutina de la fiesta Beberás tartar si todo el día durmiendo la siesta Toda la tarde con resaca Y de la noche anterior no acordarse de nada Me da pena no recordar que el fiestoni es una putada Te vas haciendo mayor y poco a poco pasan los años Tú quizá no te enteras pero yo ya sí Cada vez parecen más cortos los putos veranos